Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol borrachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitito y sus muchachos, Pochilo con su gran inspiración. El pobre río rodea los tablados, sí, el chirimino que toma la canción. El pobre río rodea los tablados, sí, el chirimino que toma la canción. Tibio febrero, de siestas musiqueras, simple remedio de la felicidad. Los sensibleros, poetas, orilleros, le dan la flor al barrio que estaba. Pueblo divino, gorrudo y sabalero, cuindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, el canilla cantó. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, el canilla cantó. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas de charro, Roberto, guitarro. El pirulete, el saco de los verdes, el pino del berica, el barrio y su tambor. Pueblo divino, gorrudo y sabalero, cuando el picado boticas bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamborín se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamborín se olvida y la miseria no. Que el tamborín se olvida y la miseria no. Que el tamborín se olvida y la miseria no. No, no. Cargando.